Hola Vicente y hola a todos Hoy comenzamos de hecho un cursillo sobre arte de Anáhuac Vamos a tratar los diversos pueblos de Anáhuac A partir de sus manifestaciones artísticas Y para eso vamos a escoger una de esas manifestaciones representativas de cada pueblo Vamos a comenzar con los mayas Y los mayas produjeron un montón de obras de arte de mucha calidad Entonces es difícil seleccionar algo que sea representativo de ellos Sin embargo hay un tema que es muy específicamente maya El de los vasos, incluso se les ha llamado vasopódex o vasopódices Porque están llenos de información casi como si fueran un libro Entonces vamos a empezar a estudiar un poquito Desde los siguientes puntos de vista Y eso es lo que les pido que observen En general la forma del vaso Eso es algo importante Segundo el material del que está hecho Tercero la técnica plástica que se utilizó Y en cuarto lugar cuando valga la pena vamos a trabajar también a tocar el contenido Así que significa el icono Aquí en pantalla están viendo un vaso Y les llamo la atención sobre lo siguiente Por lo general los vasos mayas Sobre todo del grupo que se llama vasopódex Son muy simples en sus formas En superficies lisas A veces cónicas o cilíndricas Tubulares Porque de esa manera Creaban una superficie donde se podía pintar Y lo que le importaba al artista No era tanto la forma del vaso Como poder pintar cosas sobre esa forma Entonces necesitaba formas lisas Sin mucha textura Eso no significa que no hicieran de cuando y cuando También vasos con una gran Con relieve Incluso vasos que más parecen en culturas Como vamos a ver hoy En este en particular Les sugiero que observen algunos detalles interesantes Vicente si tienes algo que contar O si hay alguna pregunta O participación que valga la pena Pues adelante Vamos a recordarles que estaremos atentos Para sus comentarios Preguntas a través del chat En vivo A través del canal Toltecayo En la señal de Ustream También en Facebook y Twitter Para que nos hagan llegar por ahí sus preguntas Ya que Franco ahorita está dedicado Viendo las imágenes en pantalla Así que te interrumpiremos Cuando surja algún comentario o pregunta Para hacértelo llegar Sí, sí, con mucho gusto Comentario ya también en sentido de aportes A la clase En este vaso en particular Me llama la atención Por ejemplo Fíjense que se está viendo Por una cara y por la otra En una cara vemos Un ocelote Y debajo del ocelote Un emblema de nudo O una retícula en realidad Que esta retícula aparece muchas veces En el arte de Anáhuac En todas las culturas Los mayas la hacían muy bonita Pero parece Hasta los mechicas Todavía la seguían Representando Aparece mucho En el arte de Mixteca también Y por la otra cara Vemos Una flecha que cae Pero una flecha resuelta Como un ave Pero un ave con dientes Fíjense Pero también parece un pescado Y debajo En la zona inferior del vaso Vemos Una serpiente Que sale de un caracol Fíjense que simbolismo Tan Tan rico Y tan lleno de cosas El vaso Sí está dividido En tres zonas De simbolización La parte inferior La parte central Y arriba Hay una franja Donde se ven Estilizaciones Estilizaciones De lo que a mí me parece Que son Grecas escalonadas Y al mismo tiempo Serpientes caracoles Una estilización Muy similar La encontré En un dibujo rupestre En Amatlán Que sacó Es decir En el área náhuatl Y se ve a sí mismo Una serpiente Que sale de un caracol Que parece una M ¿Qué te parece Esa serpiente Saliendo de un caracol? Muy bien Pues ¿Qué diría Que significa eso? Remite A La interpretación De los símbolos Muchas veces Hemos visto Que La interpretación Suele irse Por lo literal Entonces Este es un contenido Simbólico Lo cual nos da Una Lectura Que va más allá De lo evidente Ahora sí De lo que podemos ver Eso nos dice Algo importante Estos vasos No tenían un uso Común y corriente Estos vasos No tenían escenas Comunes y corrientes Eran escenas Cargadas de simbolismo Y por lo tanto El vaso en sí Tenía un uso simbólico Dentro de la cultura maya Estos vasos Eran ofrendas Están relacionados Con entierros Y con actos rituales Importantes Y entonces Son vasos Difíciles de hacer Porque requieren El arte De un Pintor Además del ceramista Y todo eso Es valioso De supuesta Entonces se ofrendaban Como gesto Algunos de estos vasos Tienen un Reciben muerte simbólica Les hacen un agujerito Para que ya no se puedan usar En eso pues Se Se Enfatiza el hecho De que no Están Diseñados Para un uso Cotidiano Sino para transmitir Una información Una información Extra Cotidiana En el caso De la serpiente Que sale de un Caracol Les llamamos la atención Que todavía En el arte De los mechicas Mil años Después de la Confección De este vaso Vemos Serpientes Plumadas Enroscadas Sobre sí Más Que por debajo Cuando las miras Por debajo Están Para decir Es decir Esa asociación Serpiente Caracol Nos remite A lo que Ambos animales Tienen en común Que son las ondas Las ondas Además cíclicas Y las ondas Que hacen una espiral Las ondas Representan Y la espiral Representa En el arte Mesoamericano El tiempo El tiempo Indiferenciado El tiempo Tal Como nos ocurre Si vamos A una reflexión Un poco más Filosófica Representan La energía Los antiguos Como los modernos Bueno si nosotros Nos hemos dado cuenta De que la energía De que el universo Es energía Imagínense los antiguos Que tenían un contacto Más directo Y más puro Y no tan Matizado por ideas Religiosas extrañas Como la que se manejan hoy Los antiguos Consideraban que el universo Entero Está compuesto de energía Por eso decían Que es la creación De una serpiente De una serpiente Emplumada Como se dice Esa coata Ocuculcán Esa partícula Que el sal Ocuculcán Quiere decir Radiante Emplumado Precioso No en el sentido Que tenga plumas Literales El universo Porque el universo No tiene plumas Sino que todo Tiene radiación Y por otro lado Una serpiente Porque la serpiente Es el emblema De lo que fluye Lo que Conecta De las ondas Antiguos Sin duda Ninguno Se dieron cuenta De que el universo Es energía Y lo representaron Por todas las vías Posibles Según Dios Era muy filosófica Y creo que esto Se enfatiza En el tema De una serpiente Que sale de un caracol Vamos a ver La siguiente imagen Tenemos que pasar Brevemente Por ella Esto es un paso Técnica De comprensión Muy diferente Fíjense que sigue Teniendo la La forma Simple En general Es la forma Cilíndrica Pero En vez de Pintura Lo que tiene Es un tratamiento De relieve De un relieve Ligero Y además Muy estrafiado El fondo Del vaso Para darle La textura Que genere Sopla Y que representa Al mismo tiempo Lo oscuro Tiene una cuadrícula Delante de la cuadrícula Hay un personaje Que está sentado Pero Su tutor Se vuelve a un lado A ver Se sienta así Y su torso Se vuelve para acá Y está haciendo Un gesto Con las manos Y además Está Hablando Está diciendo algo Y eso Algo es muy Está probablemente Orando O Cantando O dictando Algo de importancia Y de ahí El gesto De sus manos Ese gesto Yo le llamo El gesto De Centro Maya Es un gesto De autoridad Y tiene que ver Con el sostener Un gesto Los representantes De la realeza Maya Tenían Se sostenía Con las dos manos Que era como Una barra De hecho En el arte Olmeca Ni siquiera Era un gesto Sino era un niño Extraño Cabeza De los celos Un símbolo No tiene que ver Con un experimento Genético No hay nada Es un símbolo Es la inspiración Del poder De la naturaleza Con el aspecto humano Pues eso Se convirtió Después En un centro Porque los reyes Tenían Por eso Y De Ser Antiguo Esto Ya sea Directamente O con las manos Hacia abajo O en diferentes Posturas Pero representando Siempre El poder Así que Está en una Posición De poder Estas posiciones Eran muy importantes De hecho La forma De poner las manos Entró a la escritura Maya Era tremendo Simbólica Bien En cuanto a la Al empleo A la utilización De estas cerámicas Ha habido polémica De hecho En una transmisión Que hicimos De La cultura Olmeca Hablaban De lina De triste Declaración Que Algo importante Que daba Fundamento A esta civilización La llamada Olmeca Era La agricultura También Este Lo correspondiente A la Organización Social Y a que Se empleaba La cerámica Con fines Convencionales Con fines Utilitarios Entonces Llamó mucho La atención Porque De hecho Muchos de estos Códices Bueno De estos libros Estos vasos Perdón Son como Códices O libros Que integran Información Que Va más allá Del uso Este Doméstico Se ve La riqueza Del contenido En los trazos En los símbolos Para que Lo usara Cualquier gente Allí en su casa Se implicaba Mucho Ir más allá De esas lecturas El mismo material El tiempo invertido Todo este simbolismo Habla De Otra Realidad De que tuvieron Estos objetos En sí Que eran Muy costosos Sí El arte Refleja Un simbolismo Tremendamente Convencional Lo cual Es que Hace Los De Precedencia De Elaboración De Convenciones Artísticas Perecederos Pero Ya En la época Ormeca El arte Es Tremendamente Convencional Y cuando Hay convención Significa que Hay codificación De las ideas Finalmente Los símbolos Son para Transmitir ideas Estamos hablando Por lo tanto De una Ideología Una Ideología Es un conjunto De ideas Codificadas Ya Yo pienso Que Esa Ideología Es la Tortequidad En este Otro Vaso Que Es tremendo Este vaso Tiene mucho Dinamismo Es una Técnica Un poco Diferencia Al anterior Ya Se salta Del Relieve Al Modelado Ya En Bulto A ver Vicente Que me Puedes Decir De esta Imagen Porque Bien Curiosa Tiene Unos Símbolos Ajá Sí Lo que llama La atención En primera Es el color La intensidad Que tiene El tratamiento De esta Pieza Y Estos Rasgos Que tienen Evidencia Por ejemplo En los ojos Con Esa Intensidad Esa Expresividad Y los rasgos De la barba Y la vejez Este Es interesante El vaso Me deja Un personaje Además Un personaje Que cae Lo que hay Hacia arriba Está muy Estilizado Ya casi Ni se Reconoce Pero en realidad Representa Su cuerpo Cayendo Y estos Personajes Que caen Te están Hablando De un Astro Que cae Y el Astro Por excelencia Es Es que Que sacó Ates Venus Cuculcán Este Fíjate Que también Tiene algo muy interesante Porque mezcla Un conjunto de símbolos Por ejemplo Sus ojos Son los ojos De Char Poder Poder De la creación Del poder Creador Del universo El universo Crea Obviamente Pues ese poder Se antropomorfizó Y recibió el nombre De Tlaloc Entre los Mechicas Que significa Fluido Tlaloc 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 Y de Chac Entre los Mayas Que quiere decir Esplendente También quiere decir Hasta Relámpago Fuego Y la característica De esta Representación Es los ojos En forma de nubes No son ojos Naturales Humanos Sino Están como rodeados De un anillo Que representa las nubes Las nubes Porque son el medio De la fecundidad Aquí en la tierra También piensa Que es un anciano Por eso tiene arrugas Cuando aparece el anciano En un contexto religioso Mesoamericano Estamos hablando De una edad A la que los Nahuas Le llamaron Huehueteo O el dios anciano ¿Qué significa El dios anciano? Bueno